Bueno, es una posibilidad y la estamos difundiendo más que nada para brindar un servicio a la gente, a los clientes y a toda la gente que tiene tarjeta del Cajero Link, ya sea provincia, nación, Banco Ciudad y Banco Credit Coop, pueden extraer hasta 10.000 pesos viniendo acá al shopping, además pueden pagar sus servicios y todos sus gastos con tarjeta de débito también de los mismos bancos de la red Link, así que bueno, nada, es un servicio, es una posibilidad y bueno, hoy por hoy que está el tema del paro de los bancos, donde los cajeros generalmente se abarrotan de personas y con mucho calor afuera, acá tenemos aire acondicionado, la gente puede esperar cómodamente y sin sufrir el calor del tiempo del verano, bueno, es una distinta alternativa que tenemos, hay estacionamiento en el shopping que pueden esperar dos horas sin cargo, pueden estacionar dos horas sin cargo, bueno, una serie de beneficios que nos gustaba difundirlo y que la gente se enterara de esta posibilidad para que, bueno, ante un evento, ante una necesidad, puedan contar con nosotros. Buena opción, entonces sacar plata en Rapipago es una nueva boca que van a tener y para tenerla en cuenta, ¿no? Es para tenerla en cuenta, lo único que tienen que traer es el documento y la tarjeta y acordarse obviamente de la clave porque ellos van a cargar su clave como si fuese un cajero, hay un post y bueno, cargan su clave y extraen el dinero, no tienen ningún gasto adicional, ningún costo, nada, simplemente es como si fuese un cajero automático y se hacen retiros de 3.000, pueden llegar hasta los 10.000 pesos y retirar fondos. Otro tema que contabas era el tema de no tener que ir a sacar plata para pagar un servicio también, si te lo pueden descontar en forma de débito también es un paso menos que hay que cumplir, ¿no? No, por eso, esa es la otra posibilidad, vos venís y podés pagar cualquier servicio que tenga, luz, gas, teléfono, lo que sea, con la tarjeta de débito, traen la factura, el número de teléfono, hay muchos que se cobran online cargando el número de teléfono, muchas cosas, seguro, lo que sea, se cargan la factura y se paga con débito de las mismas cuentas, pasas la tarjeta, ponen los códigos de seguridad y te sacan los tickets uno a uno sin necesidad de extraer dinero, no van a dar con tanta plata en el bolsillo. Reiterame los bancos que pueden extraer plata y hacer el débito. Tienen que venir con la tarjeta de débito de cualquier cajero link, de la red link, provincia, nación, ciudad y credit cop. Aprovechando justamente, provincia está de paro, seguramente va a ser un problema, esa es una buena opción. Sí, por eso es, el provincia, creo que hay dos días de paro, después está proyectado otros días de paro más adelante. Y bueno, la gente necesita dinero, tiene que vivir, así que bueno, esa es una posibilidad más y quería por lo menos que la gente se entere que acá nosotros le podemos entregar hasta 10.000 pesos independientemente si retiró o no del cajero, porque vos por ahí pasaste por el cajero, retiraste 3.000 o la cantidad que te da y después te venís acá y podés retirar más dinero, no te bloquea que hayas retirado en el cajero dinero, sino que además podés retirar esa cantidad si tu caja de ahorro te lo permite. O sea, mientras haya fondos no hay ningún problema. Reiterame entonces, ¿dónde estás? ¿En Rapid Pago en Pilar Point? Sí, Rapid Pago, Pilar Point, primer piso, la salida de la escalera mecánica, ahí está el local, local 108 y lo esperamos con gusto a cada uno que necesite nuestros servicios para que pueda estar más tranquilo. Gracias, Víctor. Gracias a ustedes por ayudarme a difundirlo, siempre están, así que el abrazo para vos y para Gustavo también. Gracias. Gracias.